Hola a todos y bienvenidos una vez más al segmento Hablando con la Conservadora. El día de hoy me encuentro en las instalaciones de la Casa Museo Quinta de Bolívar para realizar las labores de mantenimiento que semanalmente se realizan en las instalaciones del museo. Acompáñenme. Esas actividades se realizan en el marco del programa de conservación preventiva que anualmente plantea el museo. Se trata de un conjunto de acciones encaminadas a detectar, evitar y retardar el deterioro de los bienes culturales que se encuentran exhibidos en las salas o almacenados en la reserva del museo. Son acciones que contemplan la limpieza de las colecciones, el mantenimiento y limpieza del edificio y sus salas, el cuidado de las condiciones ambientales y la forma adecuada de manejo, exhibición y resguardo de las colecciones. En la Casa Museo Quinta de Bolívar estas actividades son coordinadas por el Área de Conservación y realizadas de manera en conjunta con el equipo de servicios generales del museo. Se realizan todos los lunes del año con excepción de los días festivos. Dentro de las actividades que realizamos se encuentra la limpieza de salas mediante aspiradora, limpieza de mobiliario mediante baño seco, eliminación de telarañas e insectos. Bueno, son ese tipo de actividades que de seguro todos realizaremos en nuestras propias casas. Durante esta rutina no utilizamos procedimientos en húmedo ni aplicamos compuestos químicos. Esta labor es muy importante ya que nos permite verificar cómo es el comportamiento de la colección y la infraestructura frente a las condiciones a las que está diariamente expuesta, como los factores ambientales, los agentes biológicos, las características del entorno y la interacción con el público y la comunidad local. Como les mencioné en el video pasado, existen ciertas condiciones medioambientales, como la humedad relativa a alta, que nos pueden desencadenar problemas de conservación, como desarrollo de microorganismos, presencia de plagas o deterioros de tipo estético y estructural. Una de las formas que existen para controlar la humedad relativa en las salas es mediante el uso de equipos como deshumidificadores. En la Casa Museo Quinta de Bolívar están distribuidos en las diferentes salas del museo y nos ayudan a mantener los porcentajes de humedad relativa en los parámetros necesarios para la conservación de la colección. Muchos de ustedes se preguntarán cómo funciona un deshumidificador. Bueno, estos equipos funcionan a través del proceso de condensación de agua, en donde el vapor de agua que se encuentra en el ambiente pasa a través de una bobina de refrigeración. En el enfriamiento, las moléculas de agua pierden energía y se juntan, lo que lleva a que pasen del estado de vapor al estado líquido. Toda la humedad que es condensada se deposita en la parte inferior del equipo, razón por la que, diariamente, las bandejas de luz deshumidificadores deben vaciarse. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sigan conectados a Museos en Casa y nos vemos en la próxima. ¡Chao!